La Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología, Cedioca, presente en el mercado nacional desde el año de 1997, es una compañía con una amplia experiencia en el área biotecnológica. Fuimos la primera empresa ecuatoriana en comercializar plantas meristemáticas en el país. Realizamos una minuciosa selección del material donante, propagación in vitro y técnicas aplicadas en la aclimatación de plantas, basándonos en el sistema de calidad ISO 9001-2000, ofreciendo así mejor calidad y productividad a grandes y pequeños agricultores. Cedioca actualmente produce plantas de banano, plátano, caña de azúcar, teca, piña, comestible, jazmín, rosas, piña ornamental y toda la variedad de plantas que nuestros clientes soliciten. Todos nuestros productos poseen la más alta calidad gracias al mejor y más capacitado equipo técnico, nacional e internacional. Contamos con un laboratorio de propagación de vitroplántulas, equipado con tecnología de punta, además dos áreas extensas de adaptación y aclimatación. Nuestro proceso de producción se inicia seleccionando las plantas élites en el campo, basándonos en los criterios de fitosanidad, edad, generación y producción agrícola, garantizando de esta manera un material vegetal de excelentes características fenotípicas y genotípicas. Las muestras extraídas de la plantación son posteriormente sometidas a tratamientos fitosanitarios durante un tiempo determinado, con el objeto de eliminar patógenos presentes, asegurándonos que el explante se encuentre libre de microorganismos y plagas, antes de ser introducidas al laboratorio. Mediante un protocolo de introducción, las plantas ingresan al laboratorio, en donde son sembradas en un medio de cultivo artificial, formado por sales minerales, vitaminas, carbohidratos y reguladores del crecimiento. Una vez finalizado el proceso de propagación y enraizamiento in vitro, se inicia el proceso de aclimatación de las plantas en el campo, las cuales son trasladadas al invernadero por un tiempo promedio de seis semanas, en el caso del banano, para luego pasar a la fase de endurecimiento, en la cual se realiza el trasplante a fundas de polietileno, en donde permanecen ocho semanas más. Periodo en el cual alcanzan una altura de 22 a 25 centímetros, medidos hasta la Y de la hoja bandera, 22 a 25 milímetros de diámetro, 4 a 5 hojas funcionales y un buen sistema radicular. Durante todo este tiempo, nuestras plantas reciben minuciosos cuidados, los mismos que son necesarios para que el producto llegue con excelente calidad a las plantaciones de nuestros clientes. Son grandes los beneficios que Sebioka ofrece, entre los cuales tenemos asesoramiento técnico gratuito, homogeneidad y mayor producción en la plantación, tasa de crecimiento mayor que en las plantas convencionales, planificación en las labores del cultivo, reducción significativa del tiempo de cosecha, menor riesgo de infección de enfermedades en el campo. Sebioka garantiza a todos nuestros clientes plantas sanas, libres de enfermedades, provocadas por virus, hongos y bacterias. Gracias a los resultados obtenidos en sus plantaciones y a la confianza de nuestros clientes, nuestra producción se ha incrementado considerablemente año a año. En el Ecuador hemos contribuido al aumento de la producción agrícola por hectárea, gracias a nuestras plantas, las mejores que podrá encontrar en el mercado nacional. Si usted desea una excelente producción agrícola, llámenos o visítenos. Estamos ubicados en el campus politécnico Gustavo Galindo, kilómetro 30 y medio, vía perimetral. Para Sebioka será un placer atenderlo.